Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Programa 291 del Diario de Turismo. Estamos aquí en Ecomedios AM1220 como cada semana, bueno, con toda la actividad turística post-fit, esto es antes y después de fit, como siempre, con toda la actividad. Bueno, se están comenzando algunos eventos, está habiendo mucha información también ahora con vistas a la temporada alta de verano. Empezamos el programa de esta manera. Agenda turística de la semana en El Diario de Turismo. Empezamos la semana pasada, el día miércoles, después del programa, estuvimos en la presentación que realizó Promovere con Costa Rica aquí en el Hotel Novotel, bueno, contando un poco de los atractivos del país centroamericano. El jueves estuvimos en la presentación de KLM, seguramente en poquitos días más vamos a tener gente de KLM Air France aquí en nuestro programa. KLM cumplió 100 años, está cumpliendo en este momento, bueno, hay mucha actividad en relación con eso y también todo lo que realizan en cuanto a acciones sostenibles, bueno, seguramente vamos a estar hablando en nuestro programa de esto. Estuvimos ayer en la presentación de Destino París con gente de la ciudad relacionado con turismo de la ciudad de París y también con empresas de receptivo. Tuvimos algunas notas que hemos grabado y en próximos programas lo vamos a estar pasando aquí en nuestro programa. Estuvimos en el Planetario con la presentación del astronauta norteamericano relacionado con el Kennedy Space Center, bueno, algo muy interesante para conocer. Se realizó también una acción en el Planetario después de la presentación de prensa. Hoy estuvimos con todas las novedades de Palladium en un desayuno junto a Natalia Venturini y a Agueda Iglesias. También en poquitos días más las vamos a tener aquí en el programa para contar todo en relación a lo que viene de la temporada de verano. Entre las novedades, entre las noticias, Quiero Ser es el programa de Iberia que fomenta las profesiones aeronáuticas. Entre jóvenes, esto es 35 chicas en cuarto año de la ESO y en primero y segundo año de bachillerato han podido conocer en primera persona profesiones como técnico en mantenimiento, piloto o ingeniero aeronáutico. Colaboran también CAE, Empresas de Formación de Pilotos, y Technovation Girls, que es una plataforma que promociona los estudios tecnológicos entre los jóvenes. Quiero Ser se enmarca en el plan de diversidad e inclusión que la aerolínea lanzó en 2018. La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina firmó la renovación del convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos para continuar trabajando en proyectos de capacitación para fomentar el desarrollo del turismo en la provincia. Hicieron la firma Carolina Gailear, Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Daniel Mancelia, Vicepresidente primero de la HT y Marcelo Rojas, Presidente de la HT Litoral. La TAM Airlines Group y Disney presentaron oficialmente en el aeropuerto internacional de Guarulhos en Brasil, el Stormtrooper Planem, una aeronave especialmente diseñada para celebrar la apertura de Star Wars Galaxy H en Disney Hollywood Studios en Orlando. El avión fue de velado durante un evento con clientes, medios e invitados de ambas compañías a las que asistieron Clyde y Billy, Vicepresidente Senior de Ventas de Disney Destination y Jeff Bam Langerweil, que es Vicepresidente de Ventas de Disney Destination. Alberto Albamonte, CEO del Grupo Hotelero Albamonte y Presidente de Howard Johnson Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile de Deysin Argentina, y también socio estratégico de Windham Hotel Group, anunció que la cadena Deysin inaugurará para fin de año dos hoteles en las ciudades de Zárate y Dolores, ambos en la provincia de Buenos Aires y a la reciente firma para empezar a construir un hotel en la provincia de Catamarca. En este caso, Howard Johnson también anuncia para lo que resta del año la inauguración de hoteles en la ciudad de La Plata, de Tandil, de Cinco Saltos en Río Negro y de Resistencia Chaco. Por último, Shop Gallery cuenta con presencia en distintos aeropuertos del país, gracias al nuevo servicio Scan & Go, una tienda virtual que permite comprar a distancia y retirar los productos en el aeroparque Jorge Añuberi de manera simple, rápida y segura. El servicio está disponible en los aeropuertos de Bariloche, Formosa, Mendoza, Paraná, Río Hondo y Santiago del Estero. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Volvemos y estuvimos, por supuesto, en FIT con toda la actividad desarrollada allí y una de las notas que realizamos por primera vez, vamos a estar hablando con gente de Hilton, de la cadena hotelera internacional, muy pero muy reconocida, y estuvimos en comunicación y grabando una nota con Alfredo González, director de ventas de Hilton en Latinoamérica y Caribe, que nos contó todas las novedades de la región y todo lo que viene desarrollando la carrera, la cadena internacional, lo escuchamos, Alfredo González. Muchas gracias. Sí, buenos días, soy Alfredo González de Hilton, represento todos los hoteles Hilton a nivel Latinoamérica y Caribe. Nosotros tenemos un total de 17 marcas, cerca de 14 de ellas tienen presencia en Latinoamérica, desde México hasta Bariloche prácticamente. De novedades como tal, pronto aquí en Argentina se va a abrir un Hampton Inn en Bariloche, creo que es el próximo, en este mismo mes, entre octubre y noviembre, por lo que la marca va a estar presente aquí en Argentina, ya tenemos Hilton Garden Inn, ya tenemos Hilton, por lo que sí, el país, la concentración que tenemos en desarrollo es muy importante, y a largo plazo también vemos que se están firmando acuerdos y demás aquí en Argentina. El de Bariloche con una ubicación privilegiada en pleno centro de Bariloche, en el lugar neurálgico del desarrollo turístico. Correcto, correcto. Sí, va a ser un hotel muy vacacional, ayer precisamente nos reunimos con el gerente de ventas, se ve muy interesante, en Pilar, hace un año abrimos el Hilton Pilar, o menos de un año, por lo que también sí, es un súper hotel aquí a las afueras de Buenos Aires, con espacio para reuniones, con campo de golf, sí, es muy interesante el área. Y un emblema como tenemos en Puerto Madero, es digamos la referencia hotelera aquí en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Correcto, que si no has estado deberías venir a visitar últimamente, quedó muy bien el lobby, todas las renovaciones que se hicieron quedó todo muy bien. Algo muy importante para destacar es que Hilton en mayo 31 cumplió 100 años, es una de las compañías hoteleras a nivel global más importantes, y sí, con 100 años el desarrollo ha sido exponencial, tenemos 5.700 hoteles alrededor del mundo, y sí, de todas las marcas, ¿no?, de todas las marcas que puedes ver al reverso de mi tarjeta de presentación. En Latinoamérica y Caribe, seguimos desarrollando hoteles, principalmente en México, recientemente convertimos un hotel que se llama Pedregal en Los Cabos, se convirtió a Waldorf Astoria, es el hotel número uno de lujo a nivel de México. Un destino que está creciendo muchísimo en Los Cabos. Un destino que está creciendo muchísimo, súper atractivo, exclusivo, y sí, con este hotel ahora, que ya teníamos presencia con un Hilton, el Hilton en Los Cabos, ahora tenemos un Waldorf Astoria, el hotel 5 estrellas, número 10 de lujo a nivel mundial, por lo que es muy exclusivo. Y también el Hilton en Los Cabos está ahí, está en proceso de renovación, ya para finales de este mes debe estar totalmente renovado, con piscinas, piscinas para cada habitación, para las suites, sí, o sea, se está desarrollando muchísimo. Próximo a abrir también en diciembre, tenemos un Canopy, que es un hotel lifestyle en Cancún, es el único de su estilo en Cancún, el primero, diría yo, y va a estar ubicado en el centro comercial La Isla, la parte nueva del centro comercial, lo que se considera la segunda parte, La Isla 2, ahí va a estar el hotel, va a tener casinos, restaurantes, tiendas, excelente ubicación para aquellos que quieren conocer, o tener una experiencia distinta de lo que es Cancún. Sí, no solamente es todo incluido, Cancún tiene muchísimas otras cosas para conocer y ofrecer. Aparte de eso, también tenemos, próximo a abrir el primer trimestre del año que viene, un Conrad en Punta de Mita, Rivera Nayarit, también súper exclusivo, son 324 habitaciones, nuevo, también con piscinas individuales para cada habitación, suite, súper exclusivo. Otro destino que está creciendo mucho, nosotros estuvimos en el 2016, haciendo un fan press, y que tiene un desarrollo en Rivera Nayarit, y conjugado con Vallarta, entre los dos se potencian. Correcto, y la importancia de Copa, en este caso, para conectar, exactamente, a Argentina, con México, con Rivera Nayarit, con Cancún, es sumamente importante. aparte de todo eso, ya lo existente, nosotros administramos un total de 60 hoteles, más o menos en la región, de nuevo, de todas las marcas, Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, en los últimos 2 o 3 años, y a futuro, es donde tenemos más crecimiento, más aperturas de hoteles, mismo en Cancún, vamos a abrir un Hilton, todo incluido en 2021, junto a un Waldorf Astoria, que es nuestra marca de lujo principal, y eso está para el 2021, así que el crecimiento en Latinoamérica, es muy importante, tenemos muchos ojos viendo, no solamente en Latinoamérica, pero también en el Caribe, que apuntan al desarrollo de los hoteles, en todos los segmentos, tenemos marcas para todos los segmentos, desde lujo hasta el más básico, y de larga estadía también. Alfredo, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, teníamos la palabra de Alfredo González, director de ventas de Hilton, Latinoamérica y Caribe, contando esta gran cantidad de novedades, todas inversiones y mejoras, realmente fantásticas, y pasar por aquí, por el Diario de Turismo, con toda esta información. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uses.edu.ar Amarás, Samaná. El paraíso, el secreto mejor guardado de República Dominicana. Un Caribe auténtico y salvaje por descubrir. Amarás su exuberante naturaleza. Amarás nuestros exclusivos resorts. Amarás, Samaná. Elija tu hotel Bahía Príncipe para disfrutar de unas vacaciones únicas y exclusivas. Bahía Príncipe. Siente la felicidad. ¿Querés viajar a Córdoba a estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza, si compras ahora tus pasajes para el verano, congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y comprá ahora tus pasajes. Con Urquiza, seguí compartiendo emociones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stop Power Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stop Power Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España, siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stop Power Hola Madrid en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Volvemos, 17 horas, 19 minutos, estamos aquí en Ecomedios AM1220, nos vamos para Uruguay, nos vamos para Bencina Orilla, nuestro país amigo y hermano, y este fin de semana va a haber una feria realmente que en la primera edición ha tenido un muy trascendente desarrollo en cuanto a lo que es el mercado de turismo sudamericano y el viernes comienza la segunda edición y estamos con Pablo Berlano, director de 598 ferias y congresos organizador de Expo Viajes. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, este viernes comienza la segunda edición de Expo Viajes y bueno, nada, expectantes de la segunda edición. Bueno, con la primera tuvieron un recorrido realmente importante y con muy buenas marcas relacionado con todo lo que es a nivel turístico nacional e internacional. Sí, para nosotros fue una sorpresa muy grande el éxito que tuvo la feria. Al ser la primera edición también se cambió el formato. Acá en Uruguay nosotros estábamos acostumbrados básicamente al sistema de los workshops y bueno, necesitaba, Uruguay necesitaba una feria y bueno, nos jugamos con Audavi a hacer una feria abierta al público, a venderle al público, a que el pasajero vuelva y que vuelva a estar con una agencia de viajes cara a cara. Hoy en día el tema de Internet es muy fuerte en todos lados y bueno, se había perdido un poco el contacto y bueno, estaba el miedo de que la gente no viniera a comprar y no, vinieron más de 12.000 personas que para nosotros, para el mercado uruguayo es muy importante y compradores básicamente. Más allá de visitantes, compradores. Se generaron muchos negocios que eso fue muy bueno que nos permitió pensar en una segunda edición como la actual que se vendió enseguida y que realmente hay una expectativa muy grande acá en el mercado nuestro. Porque aparte, digamos, vos decías recién el contacto con los agentes de viaje que siempre es muy bueno tener la personalización cuando un viajero tiene que contratar un viaje para tener, digamos, todo bien organizado y que no haya inconvenientes. Pero también el hecho de que haya marcas de cadenas internacionales, de destinos, de aerolíneas con quien el, digamos, el pasajero o el potencial pasajero pueda conocer más sobre los servicios o sobre los lugares y sea este el lugar donde puede visitar y sacarse todas las dudas. Por supuesto, digo, sí. Realmente el apoyo de la hotelería del Caribe, de México, fue fundamental. De Argentina también vino gente de Argentina, de Brasil. Entonces el pasajero podía sentarse con el hotelero, con el representante de la marca, con las líneas de cruceros también, que hoy están muy de moda los cruceros. O sea, están... Realmente poder evacuar todas las dudas que uno tenga, los miedos a esto, porque sí, porque no. No, es espectacular. Y volvés a las raíces como quien dice, a tener ese contacto que es fundamental con la gente. Es la tranquilidad para el pasajero de confiar en una agencia de viajes. Que si vos viajás, lo que querés es estar de vacaciones y no tener problemas. Pero si por H o por B tenés un problema, que no te atienda un call center. Claro. Es fundamental eso. Eso es fundamental. Saber que alguien te va a resolver el problema. Llegaste, no sé, a Punta Cana. No tenés el traslado. Y lo compraste por internet para saber a dónde y a quién y por qué. En cambio, si vos vas a una agencia de viajes, sea en Uruguay, en Argentina, en donde sea, siempre vas a tener un agente de viajes que te está respaldando. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Viajar con tranquilidad. Apostar. Y eso también se había perdido mucho. Y acá en Uruguay las agencias de viajes sintieron de nuevo y esa posibilidad de tener al pasajero. Estaban realmente contentas de tener al pasajero de nuevo. Así que, bueno, esta vuelta esperamos tener nuevamente pasajeros y nada, que se generen negocios que es la idea de todo esto y que los pasajeros se encuentren en sus vacaciones. Totalmente. Pablo, esto se va a desarrollar el viernes de 12.30 a 20 y después sábado y domingo de 10 a 20 en el centro de reuniones y eventos Latú. Del Latú, sí, ahí está. Ahora, en este momento, ahora yo estoy acá en el Latú, se está armando toda la feria y ya están llegando los expositores con todos sus mamotretos, como quien dice, con todos sus armados y realmente está quedando espectacular y bueno, el público ya se inaugura y el público entra a la misma hora y como les digo acá, cuando tenemos alguna entrevista de hoy, bueno, me dicen, ¿cuándo va a venir la gente? Y la gente, el pasajero inteligente va a venir el sábado a las 12.30 porque va a encontrar las mejores ofertas para poder viajar porque esa es la idea del outlet y las ofertas son limitadas porque limitadas, no, tenés capaz que 500, 600 ofertas pero no todas en el mismo hotel y en el mismo vuelo. Claro. Entonces, va a haber gente a vida. Claro que sí. Y en relación con esto también, como hablábamos hace un ratito en relación con lo informativo, va a haber charlas de Aruba por medio de Gabriela Palacios de Solvera, Reina Olivares, la representante de República Dominicana también, que va a estar, bueno, que fue país invitado hace muy pocos días aquí en la Argentina y también Carlos Pera que es representante en Uruguay de Costa Cruceros. Carlos Pera va a estar haciendo una charla sobre cruceros en general, más allá de que es el representante de Costa, si va a haber charlas de República Dominicana, de Aruba, viene gente de Carlos Paz, viene gente de Termas de Federación que también tienen charlas. Y que va a haber sorteos con ellos también. Por supuesto, el tema de sorteos fue algo fabuloso porque es como ayer teníamos una charla con un amigo y me decía fuiste a la feria de la construcción, acá hay una feria de la construcción en este momento. Digo, sí, fui. ¿Cómo va a estar la de ustedes espectacular? La diferencia es que en la de construcción te regalaban un ladrillo y nosotros te vamos a regalar un viaje. Vete en cruceros, pasajes a Roma, estadías, bueno, estadías entran por todos lados, los que vienen son hoteleros. Totalmente. Entonces, es una experiencia espectacular. Dentro de lo que tenemos nosotros que va a haber sorteos de información, sorteos de Federación con Irupea Part, Hotel Gran Oca Maragogi, pasajes a río, con la gente de Palladium, el Invasai, un hotel muy reconocido. Hoy estuvimos en un desayuno aquí con Palladium charlando del hotel. Precioso. Precioso el hotel. Espectacular. Es el Caribe en Brasil. Sí, claro. Y después también excursiones a Buenos Aires y también sorteos a Carlos Paz aquí en la provincia de Córdoba. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que es un gusto haber conversado con vos y que este emprendimiento relacionado con el apoyo de las agencias de viajes y que los viajeros tengan esta posibilidad de volver a las fuentes es buenísimo. Y bueno, desde aquí, desde el Dereo de Turismo, estamos a disposición para todo lo que podamos ayudar. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y a las órdenes para lo que necesiten. Y esperamos verlos en próximas ediciones que vengan a las ferias. Esperemos que puedan venir. Totalmente. Vamos a tratar de ver si podemos ir este fin de semana. Estamos tratando de organizarlo en las próximas horas. Tratamos de resolverlo. Un abrazo grande, Pablo. Los esperamos. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Pablo Berlano, director de 598 Ferias y Congresos, organizadora de Expo Viajes en esta segunda edición de un emprendimiento que realmente está dando muy buenos frutos y los viajeros tienen la posibilidad de contratar junto con los agentes de viajes sus próximas vacaciones. www.eldiariodeturismo.com.ar Estamos aquí en el Diario de Turismo. Como siempre, tenemos recomendaciones desde nuestro lugar en la fábrica podés encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate, más promociones entrando en www.elafabrica.com.ar También podés llamar al 0810-222-8333 La fábrica Compartí Algo Rico. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Podés ingresar en www.plusmar.com.ar www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, seguro, cómodo. Elegí tu próximo destino, Plusmar, más de 40 años viajando con vos. La crisis la pagan los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Marcelo Roldán, diputado provincial, quinta sección, Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, frente de izquierda unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, frente de todos, lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Es fácil cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Alejandro Cacase, Eugenio Gallardo, candidatos a diputados nacionales por San Luis. Puntos por el cambio. Vista 502. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. ¡Gracias! La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. En el aire de Ecomedios AM1220, estamos en el Diario de Turismo y vamos a estar hablando de una cadena internacional que hace un tiempo tiene representación aquí en la Argentina con muy buenos hoteles y con muy buenas novedades que vienen en breve nada más. Estamos en comunicación con Georgina Carabatti, representante comercial de Sirenis Hotel & Resort. ¿Cómo va, Georgina? Hola, Fran. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Por suerte acá visitando clientes, agencias. Bueno, se nos viene la temporada alta. Mucho, mucho movimiento, mucha actividad y esto después de The Fit también genera que haya que estar en todos lados, ¿no? Preparando la temporada. Sí, totalmente. Sí, estamos, bueno, estamos en una situación también que a diez días de las selecciones mucha gente está averiguando, cotizando, bueno, salgo a avisar a los clientes y está como medio... Un poquito de incertidumbre. Raro, raro. Está todo raro, pero bueno, se está vendiendo, se está promocionando y bueno, vamos a ver qué pasa después del 2017. Bueno, Sirenis es una cadena hotelera internacional con, bueno, que es familiar también en cuanto a su organización y que tiene hoteles en España, en Ibiza y también que es lo que nos vamos a estar charlando, tiene hoteles en el Caribe, en Punta Cana y en Riviera Maya. Totalmente, sí, nosotros somos una cadena internacional, nacimos en la isla de Ibiza, ahí tenemos seis hoteles y en las unidades del Caribe, que son las que yo manejo acá desde Argentina, tenemos un hotel en Punta Cana, el otro, como bien decías, en la Riviera Maya y el año divino vamos a tener un tercer hotel en Caribe que va a ser en la isla de San Andrés, Colombia. Y después, bueno, estamos, bueno, no puedo contar mucho, pero estamos en plan de expansión, vamos a abrir otros hoteles en otros vecinos, en otros países, así que estamos muy contentos porque es una cadena que sigue apostando y seguimos creciendo de a poquito, así que muy contenta con esto. ¿También para la zona de Caribe? Uno va a ser para Caribe y el otro no. Vamos a, bueno, el del segundo, si te lo puedo contar, vamos a abrir en Cabo Verde, ahí enfrente de la costa africana, así que va a ser un hotel pequeño, pero, pero bueno, nada, estamos ansiosos también por este hotel, con, bueno, hay mucho vuelo directo de Brasil, que es un mercado que también maneja, entonces, bueno, quizás algún argentino que viaje a Brasil pueda viajar para Cabo Verde con vuelo directo. pero bueno, Cabo Verde es el foco ahora de los mercados, ¿no? Pero, Cabo Verde es el momento ideal para proporcionarlo en Argentina, pero, si va a ser, va a estar. Totalmente. Ahora, entrando, digamos, en los hoteles que hay actualmente en la cadena, digamos, uno de los puntos fundamentales que tiene la cadena es estar relacionado con el servicio y la personalización hacia el viajero. Sí, la verdad que sí, Trump, nosotros somos una cadena chica, tenemos tres hoteles, como te decía, en Caribe, con un cuarto a punto de estrenarse, entonces, todo lo que sea servicio personalizado, cualquier requerimiento que el pasajero necesite en los hoteles, se atiende todo de manera muy, muy personalizada. Por más que sea una empresa grande, internacional, no, en cuestión del servicio, la verdad que nos destacamos bastante en eso, como, bueno, en atender urgente los requerimientos del pasajero. Así que, en ese sentido, la verdad que sí, es un diferencial y bien, en este sentido, la verdad que sí, contenta con esto. Buenísimo, y en relación a lo que los hoteles Sirenis, digamos, tienen para público, para familia, en este caso, para adultos, y también es muy importante lo que desarrollan con el tema de grupos y con bodas. Sí, bueno, tanto el hotel de Punta Cana como el de la Riviera Massa, estamos enfocados a los dos segmentos, a la pareja, a la familia y al corporativo. En el corporativo, más que nada, nosotros en San Andrés vamos a tener salas de auditorio, salas de reuniones para, bueno, diferentes eventos de empresas multinacionales que hagan un viaje de incentivo o un viaje corporativo. Y en Punta Cana y en la Riviera de Massa estamos más enfocados al segmento familiar y de pareja con bodas en plaza o en gaseos en los dos hoteles. Nosotros en Punta Cana tenemos un hotel que, para, bueno, no aburrir mucho a la audiencia, lo más importante a destacar es que tenemos tarifas muy competitivas. Nosotros tenemos Gran Sirenis Punta Cana, Gran Sirenis de Dinamasa y Gran Sirenis San Andrés, tres hoteles de la misma marca, que es nuestra marca de cinco estrellas superiores, en donde, por ejemplo, en Punta Cana tenemos plaza muy amplia, muy amplia, nosotros estamos en la plaza de Punta Cana, de Bávaro, estamos en Ubero Alto, que son diez minutos más de viaje de Bávaro, cuarenta del aeropuerto, y tenemos una ventaja que creo que para el argentino que quiere plaza y le gusta estar en la plaza, tenemos el doble de plaza que cualquier hotel en Bávaro. Qué bueno. Es una superventaja, además que, bueno, tenemos cenas ilimitadas, 100 reservas, bebidas nacionales e internacionales incluidas, wifi incluido en la habitación y en todo el resort, contamos con un parque acuático que es nuestro gran diferencial, es un parque acuático, es el, mejor dicho, es el parque acuático más grande de Punta Cana, con diferentes servicios, con diferentes áreas, con palapas, con reposteras, restaurantes, para adultos, para chicos, hay de todo. De hecho, la gente, la familia argentina elige mucho el gran cine en Punta Cana, principalmente por el parque acuático, te digo, ¿eh? Ah, sí, es un diferencial. Es un diferencial y es algo que por lo cual nos eligen mucho, además, por ejemplo, nosotros contamos con un miniclub abierto hasta las piscinas de la noche, así que si mamá y papá un día quieren comer solos o quieren pasear por la playa o tomarse un traguito solos, en alguno de los 14 bares que tenemos en Punta Cana pueden hacerlo sin ningún inconveniente y sin tener que tener el cargo extra de la baby sister o de nuestro servicio es de todo el día hasta las 10 y media de la noche. Eso serían vacaciones para todos, o sea, para los padres también. Exactamente, porque bueno, los chicos si se aburren, ¿cómo están? Esa es la realidad, entonces, los chicos tienen de todo para estar, o sea, desde un miniclub donde las chicas del miniclub llevan a los chicos al parque acuático, como te comentaba, hay diferentes áreas, una para los más pequeños, una para los no tan pequeños y bueno, el otro ya son toboganes de 10 metros de altura, que no son para adultos, porque son de altura más que de edad, así que entonces, si a un chico de 10, 11, 12 años, pueden tirarse de sus toboganes banales, ¿no? Totalmente, mientras estamos mientras estamos conversando en ecomedios.com, estamos viendo los videos, quienes están escuchando por radio, trate de entrar en ecomedios.com, porque mientras lo que vamos charlando lo vamos viendo con los videos de la cadena, como para que todo lo que estamos comentando no lo tengan que imaginar, sino que lo pueden ver. Entrando, Georgina, en el hotel, en el nuevo hotel, en un lugar paradisíaco de Colombia, como es San Andrés, con, digamos, distintos colores, justamente en ecomedios.com estamos pasando, parece que hubiera sido todo muy bien organizado por nuestro operador Gerardo y el productor Javier. Bueno, estamos viendo ahora ecomedios.com lo que es el nuevo hotel allí en San Andrés, pero digamos, en un entorno fantástico, y con una propiedad que va a dar mucho y muy buenos resultados. Muchas gracias, Franci, la verdad que como cadena estamos súper ansiosos a la apertura de este hotel porque hay una necesidad de mercado, en los mercados que manejo no solo en Argentina, sino en los países vecinos de otro hotel, de algo diferente, nosotros vamos a abrir un hotel que va a ser cinco estrellas, va a ser el único cinco estrellas de la isla, va a ser un hotel nuevo, que se construyó de cero, así que va a ser el más viejito de la isla, y también el otro súper diferencial es que nosotros vamos a hacer un set un todo incluido de verdad, un all inclusive estilo Punta Cana, estilo Riviera Massa, no el estilo Colombia que bueno, suele ser más una pensión completa o no el incluso moderado como se lo conoce, entonces la verdad venimos con una propuesta diferente, con algo nuevo, en una zona de plaza espectacular, donde vamos a tener diez bares, restaurantes temáticos, un hotel nuevo, así que muy moderno, muy minimalista, muy lindo estéticamente, vamos a contar obviamente con que se va para los chicos porque seguimos apostando a las familias, nosotros sabemos, bien sabemos que en Argentina se viaja con chicos, se viaja, y quizás no solo con uno, así que le damos mucha importancia a las familias. Qué bueno, y bueno, va a haber mucha actividad deportiva, también, bueno, a ver, teníamos algunas cosas aquí, el snack 24 horas, cenas temáticas a la carta, tres por persona cada semana, variedad gastronómica en restaurantes, como por ejemplo en italiano, en el buffet, en el brasileño, o en el japonés, bueno, con un montón de deportes, paddlesurf, volei de playa, tenis de mesa, aeróbic, billares, bueno, tengo ganas de ir ya, gimnasio, centro de buceo, practicar kayak, windsurf, bueno, espectacular, la verdad, y un lugar especial para lo que es, decías vos antes del tema de congresos, y también bodas y celebraciones sociales. Bueno, en San Andrés también se destaca mucho por, bueno, por el color del agua, de los especolores, por las diferentes profundidades que tiene el mar a esta altura, y se practica mucho buceo, así que, bueno, ahí también, yo cuando voy a visitar a los clientes, cuando hacen salidas grupales para buceo, San Andrés es una de las opciones, así que ahí también tenemos otro segmento para, bueno, para poder ofrecerle una alternativa de otro tipo de alojamiento, ¿no?, en la isla. Buenísimo, bueno, cuando estén las próximas novedades, la esperamos aquí en el estudio, así las contamos, las contamos aquí en el diario de turismo, en Ecomedios. Así será, Fran, cuento con esto, y sí, cuando pueda hablar de los procesos en Caribe, que bueno, por ahora no puedo ni hablar ni del destino donde va a ser, pero no va a faltar mucho porque la idea es abrir el hotel en diciembre o enero a más tardar de este año, entonces, quizás viste corto con vos y a la semana hasta podemos comentar las novedades. Cómo no, un placer como siempre, Georgina. Muchas gracias, gracias ahí al equipo y bueno, gracias con el llamado. Bárbaro, un beso grande. Georgina Carabatti, representante comercial de Cono Sur en Sirenis Hotel and Resort. Bueno, contando todas estas novedades en cuanto a lo que es la cadena, también, bueno, con el nuevo hotel en Colombia, en San Andrés y lo que se viene, lo que viene, lo que viene, lo nuevo que viene en Sirenis que vamos a estar presentando en muy poquito tiempo aquí en el Diario de Turismo. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. ¿Querés viajar a Córdoba a estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza, si compras ahora tus pasajes para el verano, congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y compras ahora tus pasajes. Con Urquiza, seguí compartiendo emociones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance cuidamos tus viajes cuidamos tu mundo. En el Diario de Turismo Radio ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos. Volvemos al aire de AM1220 en Ecomedios. Bueno, recuerden que tenemos la nueva revista del Diario de Turismo la revista anual que hemos presentado hace unos días antes de la feria de turismo en la rural con mucha información así que también la tenemos subida en digital a la web la pueden leer también desde allí o pedirla que nosotros se las enviamos. Vamos a estar hablando de un evento que va a ocurrir el fin de semana que personalmente estuve en la primera de las carreras creo que fue en el 2013 si no me equivoco esto es la carrera Montagne que es una marca también emblemática de todo lo que es deporte camping bueno un montón de actividades que se fueron sumando con el tiempo una empresa emblemática argentina y estamos en contacto con Macarena que es su encargada de marketing y comunicación a quien le agradecemos especialmente el contacto Macarena ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias por atendernos no, por favor bueno si no me equivoco fue 2013 la primera de las carreras que bueno nosotros estuvimos presentes cuando se hizo allí en la zona de Palermo bueno y ha pasado bastante tiempo desde allí y varias ediciones sí decís bien en 2013 fue la primera edición y bueno hoy ya estamos en la séptima la verdad que es una carrera que creció año tras año este año que es el domingo que lo superamos a todos vamos a tener cerca de 9.500 corredores que para nosotros es un éxito total año tras año se fueron sumando más corredores y es una carrera que agotamos cupos hace 15 días más o menos siempre nos va quedando un poquito chica pero bueno nada que se pasa afianzando a lo largo de los años y es un clásico de las carreras de calle los 15k de montaña bueno con dos semanas de anticipación ya terminaron los cupos y agotamos cupos después liberamos un poco más abrimos como algo que nos quedaba ahí y ya lo volvemos a agotar casi las 48 horas así que hoy ya estamos sin cupos esto va a ser una carrera de 5 y de 15k exactamente es un 5k participativo y después los 15k que son competitivos claro y bueno como siempre son muy generosos en cuanto a lo que es el kit de la carrera porque digamos tienen productos muy reconocidos de la marca pero también un amplio digamos stock de productos para cada uno de los competidores sí exacto nuestro kit bueno nosotros nos queremos posicionar en ese sentido como ser las carreras de calle que ofrece el kit más completo creo que lo estamos logrando el kit incluye una mochila de línea de nuestra marca una remera que la remera es de muy buena calidad es muy linda y después bueno los sponsors que nos acompañan Mogul Nivea bueno un montón que no me quiero olvidar de ninguno pero la verdad es que sí es un kit muy lindo el precio de la inscripción no es tan cara por lo tanto la relación es sumamente positiva totalmente y hay que recordar que se pueden retirar los kits hasta el sábado en Córdoba 5369 esto es de 12 a perdón de lunes a viernes de 12 a 20 y el sábado hasta la hora 18 de 10 a 18 exactamente a partir de las 10 el sábado hasta las 18 si los esperamos a todos ya hace casi un mes que abrimos la expo de entrega de kit en el local de ahí de avenida Córdoba en Palermo que es nuestra casa central así que bueno esta es la última semana para quienes todavía no hayan ido a buscar su kit ni su número para que hagan efectiva la inscripción y así nos vemos todos el domingo totalmente y que no se olvide el apto médico que es muy importante el apto médico obligatorio exactamente y con respecto bueno a la marca en sí bueno una marca que como decíamos tiene muchísimos años de trayectoria que ha ido incorporando nuevos productos porque nació digamos como una marca relacionada con camping pero pasó digamos por lo urbano por calzado que hace unos años también empezaron a desarrollar los calzados de la marca y bueno obviamente las mochilas que son tan reconocidas si la verdad es que ofrecemos una línea integral para toda la familia tanto para hombres mujeres y niños que van como decís vos cuando desde que el comienzo de montaña que fue con artículos de camping y después eso fue creciendo bueno hoy hace muchos años que ya tenemos indumentaria muy técnica tanto para actividades de nieve como para cualquier tipo de actividad outdoor y en los últimos años sumamos toda la línea bueno de calzado como muy bien vos decías y la línea de training que también que fue de la mano un poco con el crecimiento de nuestra carrera de calle y a partir de las necesidades ¿no? que el consumidor nos iba imponiendo en cierto sentido de lanzar una línea de training y de running ideal para el corredor que incluye calzas bueno zapatillas remeras rompevientos campera accesorios de running como riñoneras gorras y demás así que si hoy ofrecemos como una una colección integral en ese sentido ¿no? que va desde las los accesorios de camping hasta la indumentaria para correr bueno sucursales en todo el país alrededor de 69 si no tengo mal el dato más Brasil Bolivia Ecuador Uruguay y un nuevo local cerca de 75 locales tenemos a nivel país así que a nivel nacional estamos cubriendo casi todo el territorio que bárbaro y un nuevo local en Jujuy hace poquito es el nuevo que lo abrimos el lunes y que bueno que lo nombra así lo abrimos el lunes llegamos a Jujuy así que estamos súper contentos con el local así que cualquiera que quiera pasar por ahí ya también nos va a encontrar y hay una promo del 25% para los que para que estén escuchando en Jujuy y hay una promo también para el día de la madre 20% de descuento en el mes de la madre y 40% en productos seleccionados 3, 6, 12 cuotas y hace un ratito segundo me llegó uno del 70% en productos seleccionados esto es también por la comunidad que es muy interesante poder inscribirse en lo que es la comunidad montagna si la comunidad montagna bueno tenés beneficios diarios como ser el 10% en todos los productos después tenés un 25% el día de tu cumpleaños y también eventos especiales que hacemos para la comunidad como ser el outlet sale y demás que bueno que hoy nuestra comunidad está creciendo un montón así que está bueno sumarse que en esas promociones hay filas y filas de gente esperando desde temprano los clásicos outlet sale que ahora lo vamos a hacer el 8 de diciembre así que Macarina bueno muchísimas gracias por el contacto seguramente estaremos por allí dando una vuelta el día domingo en el momento de la carrera para cubrir el cierre de la carrera así que bueno gracias por estar aquí en el diario de turismo no por favor gracias a ustedes y bueno nos vemos el domingo entonces nos vemos el domingo un saludo hasta luego Macarena Rial la encargada de marketing y comunicación de montagna bueno con esta carrera y con todos los productos que desarrolla esta marca argentina de muchísimos años para comunicarte con nosotros podés hacerlo en facebook.com barra el diario de turismo 1 seguinos en twitter arroba el diario de turismo de solo la letra o ingresando en la web www.eldiariodeturismo.com.ar volvemos y recordamos que estuvimos este año en República Dominicana estuvimos en el hotel Vic Cayena Beach bueno presentándonos recorriendo conociéndolo también estuvimos en el en el hotel Vic Cayena Beach así lo dijimos lo volvíamos a repetir y estuvimos en la feria de turismo con Robert Petrit que es el director de ventas y marketing para América de Vic Hotel Group bueno que nos contaba un poco sobre nuestra experiencia contábamos nosotros y él sobre las novedades de los hoteles tan reconocidos en Punta Cana bueno lo escuchamos a Robert Petrit muchas gracias buenos días siempre un placer Francisco gracias por tomarte el tiempo para nosotros si seguimos los hoteles Vic en Punta Cana este año con un poquito menos de ocupación tal vez que los años anteriores pero estamos aprovechando la temporada baja de hacer unos refresh en el hotel tanto al lado de Cayena como en el lado de Arena Blanca hemos completado nuestro proyecto de los cables de banda ancha fibra óptica para todos los edificios y para toda la zona de áreas públicas tanto en el lado de Vic Hotel Arena Blanca como en el Vic Hotel Cayena Beach y hace unos dos o tres meses el proyecto está terminado se presentó con una gran eficiencia tenemos clientes muy contentos porque la velocidad de internet es diez veces más que antes ahora viendo la experiencia de haberlo vivido en el mes de febrero me parece que no era tanto un tema tecnológico sino que las propiedades o las habitaciones son de tan buena construcción sus paredes están tan macizas que no era un problema tal vez de conectividad claro no tanto tiene toda razón de hecho toda Punta Cana tiene este desafío porque el hotel algunas paredes por ejemplo en Arena Blanca son casi de 45 centímetros y está un concreto muy sólido simplemente es imposible en la forma inalámbrica de ponerle el Wi-Fi dentro de las habitaciones esta fue una de las razones porque entonces se hizo el proyecto de fibra óptica por el cable así que el hecho es que ahora tenemos un internet fabuloso gratis en todas las zonas públicas y en las habitaciones cobramos solamente 3 dólares por día para dos usuarios con un internet rápido rápido pueden hasta ver sus propias películas que bueno ahora viendo la experiencia y el recorrido que hemos hecho en Vic en los dos hoteles son hoteles que uno tiene todo a mano que tiene la posibilidad de disfrutar cada uno de los segmentos sin tener que recorrer grandes distancias y que el servicio es muy bueno exactamente esto es una de las ventajas nuestras principales que nos quedamos como un resort más chiquito más compacto con unas distancias muy cortas tanto entre la habitación y los restaurantes y la playa todo está bien bien cerquita uno no pierde el tiempo vacacionando en nuestro resort y creo que mucha gente aprecia esta construcción y te puedo decir que tenemos repetidores en el transcurso de estos casi 20 años que vienen al hotel cada año tenemos una señora que está haciendo récord que de hecho ayer regresó al hotel por este es el viaje creo que 78 y también te puedo decir que hasta desde Argentina también ya tenemos varios repetidores que tal vez no vienen cada año pero vienen cada dos o tres años vuelven al hotel y nos dicen que vuelven y que quieren tal y tal habitación y por la vista tal y tal así que eso muestra que también hay un mercado para unos hoteles de nuestro tamaño que no solamente los hoteles mega resorts que era ahora un tren en los últimos 10 años en Punta Cana que se han construido hoteles enormes de 2.000 2.500 habitaciones sí que hay un mercado también para hoteles más chiquitos más personalizados donde sí podemos mostrar un poquito más atención al cliente atención diaria ahora dentro de lo que nosotros recorrimos esto que vos decís de los repetidores se notaba porque estando digamos en la recepción una amplia recepción que tienen en la parte de adelante o en los distintos lugares donde había colaboradores de Vic tanto de Arena Beach como de Cayena con los pasajeros había una relación como que se conocían de mucho tiempo sí pero nos pasó a nosotros también en cuanto a estar en la habitación a 10 metros de la playa y del Caribe y no más del restaurante El Cano fantástico al lado de la pileta o sea absolutamente todo a mano con muy buena atención del personal en todos los sentidos definitivamente y esto es también un poquito lo que estamos tratando ahora de empujar el producto de Vic Hotel Cayena Beach Boutique & Unique que tal vez se nos ha perdido un poquito en los años como es tan chiquito y tiene un cupo limitado son solamente 47 unidades entonces cuando hay una buena demanda eso se vende rápidamente pero queremos mostrar este producto un poquito más en Argentina porque hemos visto que cuando los clientes vienen allá y se quedan en arena blanca y entonces preguntan y qué es esto al lado y esto uno se le explica o se le muestra y todo y se quedan impresionados dicen ay pero no sabíamos esto es algo espectacular en un sitio al lado que tiene que tiene su propia operación en su propio restaurante piscina la playa muy bonita y como dices y tiene un servicio aún más personalizado así que esto va a ser nuestro reto este año que vamos a tratar de empujar un poquito más nuestro producto de Cayena bueno muchas gracias por la invitación la verdad que lo hemos disfrutado mucho lo hemos pasado muy bien siempre es un placer estar conversando contigo y vamos a buscar la posibilidad que durante el año podamos hacer notas para actualizar todo lo que viene de Vic Cayena Beach y de Vic Palina Blanca muchas gracias Francisco y de nuevo bienvenidos cuando quieres de tu casa muchas gracias escuchábamos a Robert Petris director comercial de Vic con los hoteles Cayena Beach y bueno con esta presentación que estuvimos realizando en Fit nos vamos no nos quedó más tiempo hasta el próximo miércoles a la hora 17 como siempre aquí en el diario de turismo estuvo Gerardo en la coordinación de aire Javier Pensic Gerardo nos puso al aire estamos un poquito cansados post Fit chau gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220